Hola, hola. Hoy en Claudia Comparte Contigo platicaremos sobre Paloma Cuevas. ¿Quién es esta mujer de la que nuestro sol dice estar tan enamorado que hasta niño ya le dio? ¿Es cierto que es una mujer sin estilo y que la describen como plástica? Lo que es innegable es que siempre es muy elegante. ¿Sabes tú que su ex marido, Enrique Ponce, este torero, es el primero académico de la historia del toreo? Tiene título en la Real Academia de Ciencias Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y cobra 45 mil euros por torear. Yo creo que a más. Aquí comenzamos Claudia Comparte Contigo. Pues bien, ahora que se va a hablar tanto del regreso de Luis Miguel con este nuevo look que honestamente lo regresa a la escena como uno de los hombres, no nada más más importantes representativos de música en español, sino además de esos que lo tienen todo, porque francamente la persona que diga que Luis Miguel no es absolutamente completo y galán, pues está un poco ciego, porque francamente es un hombre extraordinariamente guapo. Estaba ya como gordo, como bofo, como algo descuidado. Y ahora, bueno, pues tiene a la gente indicada, que le hace las cosas indicadas y nuevamente luce espectacular. Vamos a hablar de Paloma Cuevas. ¿Quién es esta mujer de la que dicen Luis Miguel está enamorado? O por lo menos eso parece, ya que hasta Anillo de Compromiso ya le dio. Yo, la verdad, voy a checar ese dato. No sé si algún día le dio Anillo de Compromiso a Araceli. No lo creo. Pero bueno. Paloma es una mujer que tiene 50 años. Es perteneciente a la élite española. Ahorita les doy los detalles. Pero es una mujer que estudió, estudió empresas internacionales, hizo otros másters. Es hija de un muy reconocido torero español de nombre Victoriano Valencia. Y ella, pues además dicen que es altruista. Que está ahí metida en una institución, una fundación que apoya a niños y adolescentes con cáncer. Lo cual habla bien de ella. Sin embargo, no es muy querida según la prensa española. Oí terribles cosas de ella. La verdad me ha hecho un clavado bien investigado cada vez que voy a dar una opinión al respecto. Y no la quieren, ¿eh? No la quieren, ahorita les voy a decir de qué tanto la tacha. Pero bueno, por lo pronto ahora decora cuartos infantiles con su propio mobiliario. Y sabemos que ha diseñado ahí con una conocida diseñadora. Y como que hacen conjunto, hacen mancuerna. Y bueno, pues parece una mujer muy discretita, muy dedicada a su casita, sus hijitas que tiene. Que ambas dos son hijas de Enrique Ponce. Ahora, ¿quién es Enrique Ponce? Pues es hijo de los consentidos del toreo. Yo, francamente, es una actividad que no comprendo y más bien no me gusta en lo absoluto este abuso al animal. Pero yo no le voy a hablar de eso, así que de toros no sé mucho, ni los voy a andar anunciando. Pero este señor, Enrique Ponce, era igual que Araceli en su momento. Araceli en su momento fueron cercanos los cuatro. Es decir, es padrino, entiendo, compadres, de uno de los hijos de Luis Miguel. En este caso creo que es de Miguelito. Y pues imagínense nada más. Ahora sí que anda con la comadre, ¿verdad? Literalmente. Ahora, ¿de dónde se conocen Palomé y Luis Miguel? Porque también hay que ser justos y decir que se conocieron desde niños. Esto no es una cosa de ahorita. Y creo que ahí la única posible justificación que yo le veo, que francamente no está fácil de justificar, pues la traición al amigo, ahorita lo comentamos, es que se conocen de niños y dicen por ahí algunos que tienen que ver con la relación de los papás. Que Luisito Rey se llevaba con Victoriano Valencia, el papá de Paloma. Y que de ahí desde niños se conocen. Pero hay varias versiones. Lo que es un hecho es que primero fue la relación Luis Miguel-Paloma. Y después, entiendo yo, pues seguramente dejaron de verse miles de años, se retopan. Y ella ya pues con... Digo, nunca se dejaron. Entiendo que fueron amigos. Pero vamos, primero fue amiga de ella. O sea, a la que le debe más es a ella, digamos, lealtad, hablando en esos términos. Pero bueno, ahora dicen que pues prácticamente no se hablan claramente a quién le gustaría que se metan con la comadre. Pero lamentablemente esto sucede y muy seguido. Yo no sé de verdad qué tienes que tener en las venas para hacerle algo así a un muy buen amigo. O a tu mejor amigo. Sin embargo, también, y sin ser moralista o intentándonos serlo, pues también hay gente que lo hace y que les funciona. Y al final vivieron felices para siempre. Entonces, cuando a la gente le funciona, dices, bueno, pues no les importó destruir el corazón de nadie, ni quedar bien con nadie, se salieron con la suya y son muy felices. Pero al final creo que son karmas. Porque hay cosas que no se hacen. Que moralmente son inadmisibles, ¿no? Y a mí me parece, a mí, muy en mi personal punto de vista, inadmisible. Porque no, pues es una traición a la confianza, es una traición a la cercanía. Si el día de mañana tú te puedes involucrar sexualmente con alguien que siempre viste como un amigo o como un hermano, pues siempre lo viste con otros ojos, ¿no? O como, de repente se te pica la mosca diferente, no sé, no lo comprendo yo mucho. Pero así sucedió. Algo aquí que también podría justificar un poco las cosas, de alguna manera, es que el que le puso el cuerno a la señora Paloma fue precisamente su marido Enrique Ponce. Ellos son más o menos de la edad. Se llevan en cuestión de dos, tres años. Ella es menor, pero Paloma es una mujer de 50, decíamos, ¿no? O sea, digo, a mí me parecen esas relaciones siempre más equitativas y que funcionarán mejor honestamente. Pero hay gente que así no lo ve. Y luego, pues también algo que es muy repetido y muy insonado y que sucede todo el tiempo, son hombres mucho mayores con mujeres mucho más jóvenes. O aquellas mujeres que andan buscando un papá, porque también desde ese punto de vista sucede. Bueno, el tema es que le pone los cuernotes, ¿verdad? Enrique Ponce con Ana Soria, una mujer que cuando él la conoció, ella tenía 21 al 48, ahorita ya tiene 22. O sea, estamos hablando prácticamente de 30 años de diferencia. Y digo, la verdad es que cuando él tenga 70, ella va a tener 40. And then we are talking, ¿verdad? Porque las chiquitas crecen. Yo es lo que siempre le digo a la gente que conozco que lo hace, las chiquitas crecen. Y cuando crecen, pues tú ya eres un viejito. Lo que pasa es que es muy fácil dominar a una jovencita y que esté de tu lado y que te aplauda como una foca. Pero cuando crecen, pues tú ya resultas viejo y ahora el cuernudo vas a ser tú. Claramente es karma y todo se paga. Así que bueno, pues él está feliz. Le han querido maltratar mucho la relación, la prensa. Y ahora él está muy incómodo porque ahora que ya se volvió público, que muy probablemente Luis Miguel se case por aquello del anillo. Y porque ha manifestado cosas que nunca ha hecho comúnmente con sus mujeres. Esto de andar en público y besarse y de la mano. Y en fin, mano de la mano, sí, pues. Pero miren, se divorció Paloma en el 2021. Después de 25 años de casados tiene dos hijas con precisamente Enrique. Una se llama Paloma y la otra se llama Bianca. Dicen por ahí que en el 2022 ya estaban juntos para diciembre. Estamos hablando del año pasado apenas. O sea, pues un año despuesito o menos del año. Ya tengo una relación con Luis Miguel. Pasaron diciembre en Madrid. Después se las vio en Nueva York, muy enamorados. En la mitad de una demanda que le acaba de presentar Araceli Arámbula, que para mí se tardó y mucho. Creo que esto es algo que debió haber movido hace mucho tiempo. Al final estas mamás que tienen tanta dignidad, yo las admiro y las respeto y las aplaudo. Pero pues creo que aquí es cuestión de justicia, ¿no? Y creo que a un hombre le corresponde responder por sus hijos, tanto como a la madre. Entonces permitir esto, pues al final le pueden abrir una cuenta si no quieren el dinero de su ex marido, pues abren una cuenta al hijo y el día de mañana ese hijo tendrá un colchón, ¿verdad? Pero no veo por qué no hacer responsable a quien responsabilidad tiene. Bueno, también decían que en el 2008 la canción de Si tú te atreves, la, 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 la. ¿Ya saben cuál? La de Luis Miguel, que es tremenda. Se la cantaba ya ella. 2008, estamos hablando de muchos años. Yo creo que eso es chisme y más bien que queda como anillo al dedo, pero eso dicen, ¿no? Y la prensa española, les voy a decir lo que han dicho de Palom, que es como perfectita, que siempre dulce, que siempre ideal, que no transmite nada, que es un maniquí, que tiene cara de que tiene todo, pero le falta todo. Se la han acabado, ¿eh? Lo que tiene es un cuerpo muy bonito, es muy delgada, va a tener 50 años, se ve muy delgadita, y además haber sido mamá, etcétera, también se cuida y se hace y se deshace, no sale sin un pelo movido del lugar. La criticaban mucho unas periodistas diseñadoras, siendo que ella también está diseñando, ¿no? Ni piedad la tuvieron, ¿eh? Y decían, pues es que es como un maniquí, y que siempre la veían con Ponzi igual como un maniquí, ¿no? Entonces resulta que un maniquí viene a ser feliz ahora Luis Miguel. Faltaría ver qué necesidades tiene ahora Luis Miguel. Francamente, creo que está en otro momento de su vida, nunca va a ser igual un hombre de 40 que uno de 50, y Luis Miguel ya los tiene, arribita de ellos. Algo estará buscando diferente, ¿no? Y se viene a buscar una mujer que sí, hay que decirlo, es muy distinguida. Yo es algo que siempre, y lo digo con respeto a todas y cada una de las mujeres de Luis Miguel, y en las que hay escogido, y unas por una razón y otras por la otra, pero yo siempre decía que yo me imaginaba a Luis Miguel con alguien de mayor distinción o de mayor clase, pues por el mundo en el que ya se mueve, por cómo él se maneja, se viste, en fin, y no era como por ahí donde andaba, ¿no? Cuando anduvo con Maravilla Carey, yo la verdad lo celebraba, porque dije, bueno, creo que es la mujer con la que más comparte algo, y algo muy importante, y de hecho le costó trabajo que Maravilla le hiciera caso, no crean que fue así a la primera. En fin, y después la dejó pa' billetera, ¿verdad? Llore y llore, con unas depresiones tremendas. Vamos a ver qué pasa, es una mujer, como digo, que le viene muy a la medida ahorita a Luis Miguel, entra derechito al mercado europeo, donde Luis Miguel no estaba tan posicionado como en América, y además con una mujer, se ve muy mujer, se ve muy hecha, ¿sí? Y la parte que aquí puede ser a favor o en contra, hoy es muy penoso, que viaja y va y viene con las hijas de Paloma, sus ahijadas, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y no ve a sus hijos, ¿no? Pero bueno, eso es harina ya de otro costal y de otra plática, seguramente estaremos hablando más del sol, con aquello de que vienen sus conciertos, donde está arrasando, parece ser, la que no se decía qué iba a suceder a Madonna, y ahora verdaderamente Madonna ha abierto nuevas fechas, a ver qué acontece con Luis Miguel, que también ha estado muy alejado. Hasta aquí mi comentario, espero el tuyo. Para más, Claudia Comparte Contigo. Si te gustó, dale like, compártelo, y aquí estamos para más, Claudia Comparte Contigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!